La banda musical del ejército ecuatoriano se encargó de dar la bienvenida a los invitados especiales, quienes rindieron homenaje a Richard Carapaz por dejar en alto la tricolor nacional a escala mundial. A quienes nosotros cortamos las botas y la gloriosa cazaca militar, invitarnos a subirnos a esa locomotora llena de grandes hazañas sin amillanarse la derrota, porque después de cada caída, porque después de cada lágrima hay una salida, pero solo para quienes han elegido el camino de proclamarse campeones, Richard Carapaz nos enseña a sentirnos orgullosos, orgullosos de nuestras raíces y de recordar a quienes nos vieron crecer, porque no importa el material de herramienta, esta garra, la pofanza, el nieque y el esfuerzo del trabajo para lograr los sueños, por tu provincia, por tu patria y por tu madre. ¡Viva el Carchi y que viva el Ecuador! ¡Muchas gracias! Son los cadetes de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro quienes participaron de un ciclopaseo por la ruta de entrenamiento de Richard, encabezados por el comandante del ejército ecuatoriano, quien personalmente entregó el reconocimiento a los padres del pedalista carchense. Orgulloso de primero estar en mi tierra, aquí en el Carchi, como parte de la formación de nuestros cadetes, en esta ocasión han venido a patrullar nuestra frontera, cumpliendo con la misión de la defensa de la soberanía e integridad territorial y por qué no visitar este lugar muy importante de esta parroquia del Carmeno, donde tenemos un héroe, primero un héroe del 95, el sargento Luis Hernández y un gran campeón, Richard Carapaz, que de parte de este, su ejército, le damos los mejores agurios para que el día de mañana demuestre su habilidad, su fuerza y su dedicación a este pueblo ecuatoriano que mucho le necesita. Es muy significativo para nuestros cadetes de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro estar visitando esta, nuestra provincia, dando seguridad a la frontera, patrullando nuestro territorio, viendo cómo se cumple nuestra misión de la soberanía e integridad territorial y el apoyo a otras instituciones del Estado. Y ese era un objetivo, también llegar a este sitio emblemático en bicicleta, viendo cómo es el esfuerzo de ese carchense que se formó en esta linda tierra. Nuestra provincia está aquí resguardada con una brigada de infantería, la cual cumple con su misión fundamental, la defensa de la soberanía e integridad territorial, el apoyo a otras instituciones del Estado, como es este momento la vacunación y hoy reforzando a la Policía Nacional la seguridad en el perímetro de las cárceles. Un mensaje como comandante del ejército ecuatoriano para Richard Carapaz, que se haya dedicado y demostrando su esfuerzo y dedicación y nos dé una gran alegría a este pueblo ecuatoriano, que mucho lo necesitamos y necesitamos ese campeón que siga triunfando y que hoy le vaya muy bien en Japón. La bandera tricolor flameó en la casa de la familia Carapaz, como un gesto de agradecimiento a Richard por tantas alegrías brindadas a toda la nación, homenaje recibido con la humildad que caracteriza a sus padres. Sí estamos muy contentos porque en la actualidad nunca pensamos que nos iban a visitar el colegio militar que es un orgullo, un honor recibirlos en mi casita y el honor de tenerlos aquí a los señores militares. Es un gusto tan inmenso que jamás en mi vida he pensado esto que iba a tener aquí a la escuela militar en mi casa. Sí, eso hemos estado previsto desde un tiempo atrás que tenía los Juegos Olímpicos y hoy con la escuela militar vamos a desearle lo mejor y que haga un buen papel. Yo muy contenta y agradecerle al general Fabián Fuen que ha tenido el honor de venirnos a visitar aquí a la casa. Estamos muy contentos con la escuela militar, todos apoyando a Richard, todos con la misma energía, con el mismo afán de que él siga adelante y que nos haga quedar bien a nosotros y a todo el pueblo ecuatoriano, que es un honor tanto para el pueblo y como para su familia y para todos los que nos sentimos ecuatorianos. No, yo nunca ni, no había ni soñado ni tenía ninguna expectativa, pero gracias a mi hijo nos sentimos contentos, felices y con el honor de tenerles aquí mil de casa a todos aquí presentes. Estamos con él apoyándolo a hoy y todos los días, que siga adelante, que siga haciéndonos quedar bien, que somos una sola familia, que somos un solo pueblo, un solo Ecuador, todos alentando a Richard Carapaz. La comunidad del Carmelo se dio cita a este homenaje para unir las buenas vibras y deseos con su nuevo reto en las Olimpiadas. Efectivamente hoy por parte de la Escuela Militar Eloy Alfaro van a hacer un reconocimiento a Richard Carapaz, que creo que lo debemos hacer no solamente ellos como institución, sino todos a nivel general. Desearle el mejor de los éxitos. Hoy decía yo en Radio América, pues Richard Carapaz ocupó el tercer lugar en el Tour de Francia, eso nos satisface a nosotros como parroquia, al cantón, a la provincia y al mundo, al país entero. Tener el tercer lugar, el quinto lugar a nivel mundial de todos los ciclistas, yo creo que eso nos enorgullece muchísimo y pues el desearle hoy en Tokio el mejor, el mejor de los éxitos. Yo creo que él tiene la casta, la garra suficiente de Carchense, de Carmelita, de la playa, pues y creo que no le falta nada para hacernos quedar bien como lo ha venido haciendo. Ustedes saben, tenemos pues a nuestro gran ciclista a nivel internacional, Richard Carapaz, y eso es lo que ha despertado el auge del ciclismo acá. Tenemos también lo que es el quitasol, gente emprendedora en muchos sectores, pues que ellos han motivado por la situación de Richard Carapaz, están poniendo en auge muchos emprendimientos, lo cual es también como autoridades de aquí nos permitimos en felicitarlos y algo estamos haciendo para poder que esto siga surgiendo. Hoy, como usted nos ha podido ver, estamos como junta parroquial mirando lo que es el bulevar que se va a construir aquí, el sinfín de Richard Carapaz, ya hemos hablado con él, para que los turistas, o sea, vengan a nuestra parroquia y esto sea un punto más atractivo para el turismo y se incremente a otra de las actividades, ya no sea solamente agricultura y ganadería, sino también el turismo que siga impulsándose aquí. También se entregó una placa de reconocimiento a la familia del sargento Luis Hernández Tello, oriundo de esta parroquia, héroe nacional que ofrendó su vida en el conflicto del Alto Cenepa.